Echémosle un vistazo a la Acer Nitro 16, un equipo de alto desempeño con muy buenas características. Hola amigos de Portal Geek, bienvenidos a un nuevo análisis de nuestro canal. El día de hoy traemos a este equipo por parte de Acer. Estamos hablando de la Acer Nitro de 16 pulgadas, un equipo que salió durante el año 2023 y que pues es una máquina gamer bastante robusta, aquí la podemos ver a grandes rasgos, pero entremos a analizar un poco sus características. Bueno, es una Acer Nitro 16, el número 16 es por su pantalla de más o menos 16 pulgadas, que supera un poco, es un poco más alta de lo que vemos habitualmente en una pantalla Full HD. Y bueno, antes de verla en detalle veamos un poco de sus características físicas. Primero que todo, este es el diseño de este equipo, es un equipo la verdad robusto, es pesado, no estamos hablando de un equipo completamente ligero, podemos decir que es una laptop porque obviamente tiene las características de un portable con su batería y todo, pero la verdad es un equipo más ideal para trabajar en un escritorio, ya que es pesadito. Sin embargo, pues esto conlleva que tiene muy buenas características internas en cuanto a su desempeño, las cuales son soportadas por un hardware robusto con buena disipación de calor, aquí vemos en la parte de atrás los disipadores de calor por lado y lado. Igualmente en la parte de atrás tenemos la carga de energía, un puerto HDMI, un puerto Thunderbolt, un puerto USB tipo C de alta velocidad. En la parte derecha contamos con dos puertos USB 3.0 y más disipación de calor. Aquí también está el espacio para el puerto Kensington para ponerle seguridad, candado. Por el lado opuesto contamos con otro disipador de calor, tiene muy buena disipación, un buen sistema además que por debajo también ya veremos. Un puerto de red incluido, que obviamente es un equipo bastante grueso, así que nos permite tener directamente un puerto de red de LAN, otro puerto de alta velocidad, una ranura micro SD, el jack de 3.5 para audífonos y micrófono. Finalmente en la parte inferior contamos con más disipación, aquí vemos los ventiladores que tienen disipación también por debajo, igualmente esta rejilla, las patitas o las partes son franjas de caucho bastante sólidas, la verdad todo el chasis plástico se siente bastante sólido, es de muy buena calidad. Y pues tenemos tornillería estándar, lo cual nos permite alterar o modificar partes del equipo más adelante, sin ningún inconveniente, usa tornillos de estrella estándar. Bueno, finalmente en la parte frontal tenemos este diseño minimalista, elegante, también con el logo de Nitro, más o menos es una versión como reducida a la mitad, si vemos es como la mitad del logo que conocemos de Predator, y pues tiene ese diseño estilizado. Ya disponiéndonos a abrirlo, aquí tenemos el teclado, como pueden ver es un teclado completo con teclado numérico, totalmente iluminado, RGB, aquí vemos que cambia de color, programable, igualmente aquí tenemos su sistema de altavoces, y aquí vemos también un poco su touchpad, además aquí tenemos las características iniciales, y como pueden ver aquí tenemos esta pantalla, que es dimensión de pantalla pues un poco más alta, la verdad muy buena resolución, es un poco más alta que la resolución Full HD, LCD de 16 pulgadas, WUXGA IPS, como pueden ver biseles delgados, y algo que destaca bastante de esta pantalla, es su tasa de refresco de 165 Hz, bastante fluida, con NVIDIA G-Sync en su compatibilidad, obviamente porque tiene un procesador gráfico de NVIDIA. Bueno y como les venía comentando, cuenta con una pantalla LCD 16 pulgadas, de 165 Hz, con un excelente rango de color y de contraste, la imagen se ve muy bien, muy vívida, en varias condiciones de luz, incluso teniendo todas las luces encendidas hace un rato, se veía bastante bien, pero pues aquí las bajé para que se note un poco mejor la pantalla. En cuanto a sus gráficos, contamos con una gráfica NVIDIA GeForce RT4050, incorporada, móvil obviamente, nos permite ejecutar prácticamente la mayoría de los juegos que encontramos en el mercado hasta la actualidad. Estos gráficos cuentan con 6 GB, memoria TDR6 dedicada, y cuenta con memoria RAM como tal, el equipo de 16 GB de DERES. En cuanto a su procesador, contamos con un procesador Intel Core i5 de 13ª generación, muy buen procesador, adecuado para este equipo, que va muy bien con las gráficas de NVIDIA, la RTX 4050, lo cual pues nos garantiza una muy buena experiencia, tanto en trabajo audiovisual, como para juegos, netamente, ya que esta es una máquina netamente gamer. Así que a continuación, probemos un poco la parte gráfica, con este sistema de Benchmark, estamos hablando del 3DMark en su versión demo, así que veamos. Bueno, aquí tenemos la aplicación de 3DMark, así que ejecutemos la demo por defecto, que se utiliza este software, en su versión demo, para poder evaluar los gráficos del equipo. Bueno, mientras carga, les cuento que este sistema, cuenta con un almacenamiento de 1 TB, estado sólido, claro está, y tiene una característica muy buena en su procesador, y es que está disipada con metal líquido, el mismo tipo de disipación, que podemos encontrar en las consolas como PlayStation 5. Así que veamos un poco, aquí vemos ya la prueba gráfica del 3DMark, que esta es una demo que muchos conocen, de los que han tenido la oportunidad de probar, este sistema, para evaluar los gráficos de un equipo, y pues aquí podemos ver un poco, de su desempeño gráfico. De pronto, pues por la calidad del video, no podemos ver exactamente, la velocidad de refresco de esta imagen, pero la verdad, se ve muy fluida, una pantalla a 165 Hz, lo cual nos da una experiencia gráfica, de excelentes propiedades, para muchos de nuestros juegos, de los juegos de la actualidad, sobre todo shooters, juegos de mucha acción, nos permite tener una fluidez excelente. La verdad, el nivel gráfico de este equipo, es muy bueno, es muy fluido, aquí podemos ver lo que es un benchmark, que evalúa cada vez más las características, estamos hablando de que aquí, estamos hablando de un promedio de 60 frames, en esta demo, y bueno, este es el score que nos arroja el equipo, tiene un muy buen desempeño, de 6046, gráficamente 5935, y de CPU 6771, tiene un módulo de cargador de batería, el cargador es grande, aquí podemos ver, el cargador es grande también, obviamente acompaña bien a este equipo, y si tienen inquietudes, de más o menos el precio, que está en el mercado, estamos hablando de unos 1500 dólares, en pesos colombianos, del país donde lo estamos evaluando, estamos hablando de unos 6 millones de pesos, aproximadamente, que más o menos al cambio, son unos 1500 dólares, igual esto puede cambiar, obviamente según el mercado, según detalles, hay variaciones de este equipo, que pueden tener otras características, pero pues estamos hablando de este, con Core i5 y con RT4050, bueno y probemos un poco, su desempeño gráfico, con el EA Sports FC24, se ha configurado con las más altas características, características posibles, y el refresco más alto, estamos hablando de 120 Hz, que es lo que nos permite este juego, y bueno aquí podemos ver, un poco de cómo es, este desempeño gráfico, en una pantalla, que tiene una muy buena tasa de refresco, y aquí estamos desplegando, los gráficos de este título, que ya son un poco más exigentes, es la última versión, del EA Sports FC, no es el juego más exigente del mercado, pero de todas maneras, siempre requiere, un nivel gráfico adecuado, para que se vea de la mejor manera, la imagen es muy fluida, estamos hablando de este tipo de pantalla, que nos permite tener, gracias al ser IPS, y 165 Hz, podemos tener un desempeño destacado, obviamente lo podemos utilizar, para tareas como edición, como renderizado de gráficos 3D, aplicaciones de CAD, de trabajo, y obviamente todo lo de ofimática, diseño, diseño gráfico, y las ventajas, que nos ofrece la inteligencia artificial, en estas épocas, que es un procesador, y un equipo, con una tarjeta gráfica, listos para, las diferentes opciones, que nos ofrecen, las nuevas aplicaciones, con inteligencia artificial, y bueno amigos de Portal Geek, este ha sido un vistazo, al Acer Nitro 16, un equipo con características, muy robustas, bastante completas, equilibradas, no estamos hablando de, el equipo más top de la línea, en cuanto a portátiles, de alto desempeño, pero tiene un muy buen procesador, una muy buena gráfica, que, pues ya sus características, nos permiten ejecutar, prácticamente cualquier juego, que encontremos en el mercado, en la actualidad, 2024, un equipo, versátil, con una excelente pantalla, una tasa de refresco, destacada, que, tienen que evaluar, lo único, es, obviamente, que es un equipo robusto, pesado, pero que, obviamente, está diseñado, para un alto desempeño, una buena tasa de trabajo, y que tiene, por eso, una muy buena disipación, de calor, en la inclusión, de metal líquido, en su procesador, así que, amigos de Portal Geek, si tienen dudas, o inquietudes, con respecto a este equipo, tanto, las características del equipo, como de su procesador, de NVIDIA, no duden, en dejarlo, en la cajita de comentarios, agradecemos, a nuestros amigos, de NVIDIA, y de Acer, por habernos facilitado, este equipo, para poderlo probar, y llevarles a ustedes, mis impresiones, no siendo más, nos vemos a la próxima, bye. CC por Antarctica Films Argentina